¡Hola! ¡Hola! En este país, es una tienda donde todo está descontado y no entiendes por qué, creo que son colecciones viejas de las cosas y siempre hay unos grandiosos descubrimientos dentro del descubrimiento máximo La cosa es que, ajá, ningún DJ Max es igual al otro Y bueno, había uno cerca, cerca de donde estoy haciendo el servicio del carro o yo pensaba que era cerca, o este idiota pensaba que era cerca, no era tan cerca Vamos caminando y ustedes me acompañan, bueno, no me van a acompañar, no los voy a poner todo el camino y aparte me voy a cansar con el brazo así, qué sé yo Pero bueno, gracias por estar acá, denle de una vez like a este video Comenten, denme mucho amor, blablabla En los mensajes acá abajo, todas las direcciones y todas las cosas que yo creo que a ustedes les pueden interesar Toda la información está escrita acá abajo en la cajita de contenido Mira, me traje mi bolsito de maquillaje porque salí de la casa y me maquillé para ustedes, solo para el intro, porque todo el resto del video va a ser con mascarilla Estoy muy molesta Ya me amarré el pelo, ya saben que eso significa, todavía me falta como la mitad Estoy ayudando en partes no adecuadas Pero bueno, todavía falta Ahí está O sea, sufro, está allá No me importa, voy a caminar por acá, no me importa nada He hecho otra tienda Se llama Five and Below Tenemos que venir acá a hacer un video Llegamos chicos Estoy muy sudada Mira, Shoe Outlet Oh wow Y Ross Ross también es una cosa chévere Disney es magia Voy a otra vez a empezar a grabar así después de lo que me pasó en Sephora Pero les cuento, esta tienda tiene como buenas marcas Que sí, no sé, Aldo, Ninewells Tiene un poquito de todo de colecciones viejas Y está todo descontado Jessica Simpson y todas las cosas Y dependiendo de la que vayas Consigues cosas de marcas durísimas Este, por ejemplo, la de South Beach aquí en Miami Es la que tiene las mejores marcas Pero he comprado, mira, lentes de sol He comprado y todo Ellos también se están armando para Navidad Entonces tienen como unos kitsitos Pero miren los shampoos Así como tamaño de pelucaría Aquí te lo venden Más económico No es que hay que regalado Pero es más económico Por ejemplo, yo uso el Seven Miracle El Ten Miracle, perdón Y esto normalmente te cuesta 38 dólares Aquí lo consigues en 25 Miren todo lo que hay Bueno, ya yo agarré pestañas Laca Una mascarilla para el cabello Y miren como ya empiezan a poner también cosas de Navidad Que es demasiado cuchi Nada, eso me hace falta Yo vengo aquí a como completar lo que me hace falta Comprar en Estados Unidos a full price Es que eres muy flojo Esa es la verdad Y aquí tienes que venir a armar de valor Y ver cosita por cosita Hasta que consigas lo que quieras, ¿no? Miren este Este es el protector solar que estoy utilizando ahora Y acá está Normalmente cuesta Imagínate tú Normalmente cuesta 12 dólares Y aquí está en 7 En 6 dólares 6.99 Este es el que uso yo para la cara Este creo que es de cuerpo Esto es una Esta marca Tienen una crema hidratante Que tiene protector solar Esto lo venden en farmacia Y cuesta súper barato Y es muy bueno O sea, lo recomiendan todos los dermatólogos a los que voy Entonces, para que sepan Será, ve Aquí todavía no terminaba pasar el Thanksgiving Que para ellos es como el otoño Tienen como todas estas decoraciones de calabaza Yo me niego Quizás cuando uno tiene hijos Pero me niego ahora a comprar esas cosas Me niego Obvio uno viene a este sitio Y todo te hace falta Te hacen falta Una especia Para el chocolate De caramelo Hace demasiada falta Pero miren esto En serio yo aquí he descubierto como unas cosas demasiado maravillosas Que después no las vuelves a conseguir Porque lo que te digo Son cosas que están aquí Esta es la salsa de tomate favorita de Juan Ernesto Y la consigues acá Entonces, bueno Cuando lo consigues Compre Que lo triste es Que lo probaste Más nunca lo tendrás En tu boca Porque obviamente no te acuerdas de la marca ni nada Sino que salía rico Y ya está Yendo un poco la compra navideña Pero bueno Aquí también consigues portarretratos Descontados Que son bien bonitos Este Es bastante parecido a HomeGoods Que también me encanta esa tienda No sé si quieren que hagamos también un video en HomeGoods Entonces yo todavía sigo completando Lo que yo tengo que necesito en mi casa Entonces bueno Compregué si una abrilata Y después se los muestro Y esta es mi perdición Las cosas de escritorio De que estorno dentro de la mascarilla Las cosas de las oficinas Yo no tengo oficina Pero, o sea Totalmente me vendría a comprar esta estupidez O esta estupidez Las agendas Aquí donde siempre compro las agendas Que nunca lleno Y que siempre les comento Miren estos calendarios Por favor Miren esta cochila Sí, esto vale No me hagas esto No me hagas esto Agarraré estupideces Y se las mostraré Porque soy así Miren esto por ejemplo Es algo que uno no sabe Que necesita Pero es como una caja Especializada para guardar Tus cosas de navidad Y no se te estropeen Yo no tengo muchas cosas de navidad Que para eso supuestamente Venimos hoy para acá Pero ajá Por supuesto estoy perdiendo Todo el tiempo del mundo Oliendo todas las velas Que aquí obviamente son más baratas Y amé este pote Miren que bonito Creo que lo voy a tener para Para mi set Y huele a vainicha Y suele costar 20 dólares Y está a 12 Ok, llegamos al reparto de las bolas Yo creo que este año Anaís Vivas Y su mami Me van a hacer mi árbol de navidad No me quiero adelantar Entonces no voy a comprar esto Porque ellas se encargan De toda esta tarea Esto está muy bello Y obviamente está mucho más barato Y entonces Venden de una vez Como con un color Que si ya tú tienes una idea Y un color Están todas las bolas Y de todos los colores ¿Sabes? Estos muñequitos Los amo Que son como los gnomos En no sé qué parte del mundo Bla, bla, bla Amo Tengo miles chiquiticos En la casa Entonces no sé Bueno, mi mamá se queda con unas cosas Yo me quedo con otras Vamos a ver cuáles me quedo yo Pero ya debería estar Empeciendo a poner la navidad Que es loco Bueno, no sé cuándo va a ser este video Pero ustedes saben cómo es Estoy igual demasiado deprimida Creo que eso es todo lo que hay de navidad O sea Están estas almohadas Estos cojines Que nunca son suficientes cojines Pero Estoy bastante depresa No hay mucho más que eso Así que no me gusta mucho este TG Max Esto también depende mucho De la zona y del lugar El que está en el Dolphin Mall Aquí en Miami Está siempre Nene con mi amor Y siempre tienen como cosas nuevas Bellísimas Pero estoy depresa ¿Qué es esto? Vale Estoy muy picada Miren, otra cosa que es muy buena acá Es la ropa de ejercicio Son marcas súper buenas Y les hacen buenos descuentos Lo que pasa es que yo acabo de ir al outlet O sea Fui al outlet de Orlando Y nada más me di chance de ir A una tienda Y fue Nike Entonces compré varias cositas ahí Que estaban en buen precio Pero las cosas para hacer ejercicio Las pesas y esas cosas Vengan acá O vayan a HomeGoods Y busquen por allá Que hay cosas buenas Mira por ahí Para verte hacer La parada de yoga La parada de mano de yoga Y esas cosas Fajas para hacer ejercicio Que son las que yo había utilizado Toda mi vida Aquí están todas las licras ¿Ves? Tienes Rebook Tienes... No sé Nada más vi la marca Rebook Pero You know what I mean Corra Corra Termito Toda cosa En esta tienda No hay nada O quizás estoy viendo Muy temprano No sé No creo No lo siento Pues sí Pues sí Esto es todo lo que hay De navidad Estoy depres Depres No, no decoraré De navidad Tendré que ir entonces A las tiendas De verdad Y no divertirme Acá Que vine a gastar plata En cosas que no necesitaba Estoy comprando Esta laca Esta mascarilla De cabello Las pestañas postizas El abrelata Que les conté Este rompecaezas Que me parece Que puede ser chévere Miren qué bonito Es un fría calo Para poner en mi set Tarjetas de navidad Y una vela Eso es todo Pues muchachos No tuvimos éxito No tuvimos éxito Me gasté 60 dólares Innecesarios En mi vida Bueno, no mentira El abrelata Si lo necesitaba Y las tarjetas de navidad También Pero ajá Ajá No sé qué voy a poner En mi casa de navidad O sea, llevan dos intentos fallidos Fui a Dollar Tree Y ahorita acá Me tendré que gastar las lucas O sea, o quizás nada me guste Igual yo no me gusta Comprar como que todo así Apurado Prefiero tardarme años En armar mi casa Con cosas que me gustan demasiado Ya le llamé al muchacho Del concesionario Para que me manden un Uber Porque no te la camino Bebé No te la camino Y estas bolsas Ahorita pesan con la vela Nada, gracias por acompañarme Siempre hacen que estas aventuras También defraudantes Sean más divertidas Los quiero mucho No se olviden de darle like De comentar De compartir este video Que eso es lo mejor Que pueden hacer Por cualquier persona como yo Un beso grande Mua